Vea, a usted el celular le suena cuando hay una leyenditica cerca. Por ejemplo, si suena un aullido, es el cadejos. Si suena un llanto, es la llorona. Camacho, aceptar que tiene un problema es el primer paso. Yo no tengo ningún problema. Camacho lleva dos noches sin dormir asustando a los pensionarios con sus cacerías. La cara toda jalada, le está cayendo. Los ojos vidriosos, vidriosos. Y ese sonido raro que tiene ahí que se le oye que parece una tos de perro. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.